¿Quién dijo que te ibas a quedar estancado? Hoy llegó el ángel al moverte las aguas Oh mi alma alaba a Dios en esta hora Aquí hay gente que hoy han llegado cansados Aquí hay gente que se encuentran como Elías Oh gloria a Dios junto al camino O quizá en una cueva Pero hoy ha llegado la mano poderosa de Dios Para decirte no todo se ha perdido Aunque estás ahí Hay un nuevo capítulo que empieza Hay un río de Dios Hay un río de Dios Dale la mano a tu hermano que te queda al lado Y levantasela arriba Y dile estas palabras con fe Dile aunque estás en el piso Díselo duro Hoy yo te levanto Dile yo soy el profeta Que Dios ha puesto junto a ti Para decirte Que no te vas a quedar ahí Dile no te vas a quedar ahí Dile yo te levanto ahora Los espíritus sueltan los cuerpos Llegó el avivamiento Llegó 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 Poder de Dios Fuego 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 Anu, anu, estay en Macu Recata la masanda Le bebe, detenta la masanda Le bebe, bebe, bebe samba Le bebe, bebe, bebe samba déjalo que fluya déjalo que fluya déjalo que fluya hay un milagro para ti sana máquina suelta ahora ahora sana y 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 hay un milagro de dios para esta mujer y 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 dios me dice que hay una mujer que recibe un milagro en el vientre ay 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 ha tenido mucho dolor en el vientre pero hoy llegó el dador de los milagros que se llama Jesús de Nazaret cuantos pueden creerlo cuantos gritan gloria a dios wow no te voy a demorar mucho tiempo abra tu biblia en libro de lucas saludamos a los ministros cada hombre y mujer de dios que se ha dado cita respondo bajo el nombre de jairo suero hermano y evangelista del señor conmigo anda mi amada esposa lidia levanta tu mano gloria a dios evangelista zapata levanta tu mano y estamos contentos de poder estar en este lugar cuantos dicen amén libro de lucas capítulo 4 verso 18 la yesham la yesham gracias señor cuando usted lo tenga grita un gran amén así se lee la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el espíritu del señor está sobre mí porque en cuanto porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos padre gracias tuya es la gloria en el nombre de jesús tírenle un beso al espíritu santo te amamos jesús tome asiento y cuando le toma asiento le da un fuerte aplauso al espíritu santo de dios fuerte voy a hablar unos minutos bajo el tema sanidad interior diga conmigo sanidad interior gloria a dios en el versículo que acabamos de leer la biblia dice que jesús luego de que vence a satanás aleluya que fue llevado por el espíritu al desierto a ser tentado la biblia dice que sale de allí y va a una ciudad llamada nazaret diga conmigo nazaret más fuerte nazaret dice el señor y es necesario que vaya nazaret y jesús va rumbo a nazaret y la biblia dice que cuando va nazaret a su ciudad natal va y entra al templo y cuando entra al templo dice la biblia que él se pone de pies y hable el rollo y cuando hable el rollo habla las abre la escritura de isaías capítulo 61 abra la escritura donde dice el espíritu del señor está sobre mí Cristo no hizo nada hasta que el espíritu de dios vino sobre él cuando fue bautizado por juana en el jordán cuando fue bautizado por él en el jordán el espíritu santo vino sobre él con forma de paloma y recibió poder y autoridad entra al desierto y entra y vence a satanás y cuando vence a satanás él abre el rollo y públicamente aquellos fariseos y escriba le dijo el espíritu del señor está sobre mí dile al que está a tu lado el espíritu del señor está sobre mí por eso que cuando tú pones la mano los enfermos se sanan por eso que cuando tú oras los cielos tienen que abrirse porque no son palabras humanas es a través del espíritu del señor alguien diga gloria a dios aquí por favor cuando tú hablas de sanidad tú hablas de un conjunto de servicio que se organiza para la salud aleluya una organización y una preparación para cuidar el cuerpo humano y cuando tú hablas de interior tú estás hablando de algo íntimo de algo que está dentro gloria al nombre del señor y que es lo que está dentro del corazón del hombre la biblia habla mucho del corazón diga conmigo corazón la biblia dice que de toda cosa guardada guardemos que el corazón porque de él mana la vida aleluya la biblia dice que él toca la puerta y llama y si tú abre la puerta él entra y cena contigo alabanza al que vive la biblia dice oh gloria al ser señor que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida y cuando cristo toca tu corazón es para entrar en él y morar dentro de él la biblia dice que es engañoso más que todas las cosas el que el corazón el corazón siempre que quiere ir contrario a la voluntad de dios quiere venganza el corazón es engañoso por eso es que cuando cristo pide tu corazón y tú lo entregas aunque tu corazón sea mentiroso si la verdad entra y se siente en ella tu vocabulario tiene que cambiar alguien dígame aquí por favor es engañoso más que todas las cosas pero cuando cristo entra y se sienta habla palabras de vida y no de muerte habla palabras de felicidad y no de condenación oh gloria a dios el profeta hablaba de que hay que hablar diferente es hora de cambiar el lenguaje no hablar como los fariseos sino hablar como cristo cristo veía vida donde había muerte cristo veía libertad donde había cautiverio cristo veía victoria donde había derrota a cristo lo ungen y sabemos que cuando un cuerpo está enfermo está dedicado de salud cuántos de ustedes una vez se ha enfermado y no ha podido llegar al trabajo levante la mano verdad que si cuántos han estado enfermo y por causa de la enfermedad o de la gripe o de lo que usted tiene no puede predicar no puede ministrar no puede llegar al templo y siempre estamos hablando de enfermedades físicas oye vamos a arar por el profeta o el hermano fulano porque está dedicado de salud pero no vine a hablar de sanidad de lo físico porque de la salud y de la enfermedad física usted va al doctor se lleva un medicamento y todo está resuelto a los días o a la semana pero que pasa con las enfermedades interiores que el ojo humano no puede ver que un doctor no lo puede diagnosticar la enfermedad del corazón quien la puede ver en este tiempo no podemos sanar a nadie con un pueblo enfermo hablamos de enfermedades físicas pero no de sanidades del arma nuestras almas están enfermas están heridas con maltratos abusos traumas malas experiencias aleluya traiciones pasadas y presentes heridas de cristianos y no cristianos hablamos de avivamiento hablamos de poder hablamos de gloria pero como podemos rescatar al perdido si estamos heridos y divididos porque un herido no puede sanar a otro herido sino el mismo herido quien te encontró a ti tienen que ir al mismo doctor para recibir la misma receta cuando dicen gloria a Dios en esta noche mucha gente herida ahí te hirió un pastor quizá una vez quizá te hirió tu suegra quizá te hirió tu padre cuando venía creciendo quizá te hirió un hiel de la iglesia un diácono y tanta gente descarriada por causa de la herida interior tanta gente sufriendo y llorando cuánta gente se han quitado la vida por una palabra negativa cuántos países se pelean uno contra otro por una palabra negativa aleluya hay gente que dice yo prefiero un golpe físico que una palabra del corazón para herir mi sentimiento alguien diga ven en esta noche tu corazón este herido porque hay tantas divisiones en los ministerios por corazones heridos porque hay pastores que no confían sus ovejas con otros pastores porque están heridos porque hay gente hablando mal del otro porque se siente al menos porque quizá alguien lo menospreció alguien lo echó a un lado alguien lo pisoteó alguien lo criticó alguien te violó alguien te puso abajo pero vengo a decirte el espíritu de Jehová dijo Jesús está sobre mí para libertar a los cautivos para sanar a los quebrantados de corazón diga conmigo restauración diga conmigo restauración ¿sabe lo que es restaurar? volver a poner al lugar lo que un día se rompió volver a edificar lo que alguien un día tumbó por eso no quieres predicar porque quizá alguien habló mal de tu predica algún día alguien te puso en disciplina pero no vengo a hablar de lo que causó la herida vengo a hablarte de que es hora de ir al médico por excelencia y decir no quiero predicar hasta que tú me sanes no tres maneras de cual tú puedes ser sano número uno yendo al doctor a decirle lo que tienes porque si no le dices lo que tienes él no sabe quedarte para sanarte número dos como tú sana tu corazón pidiendo perdón la biblia habla de pedir perdón no no por si alguien no te manda a pedir perdón si tú hiciste algo te manda a pedir perdón cuando te ultrajan te persiguen y a ti es que te hacen las cosas hay gente haciéndose la víctima a mí fue que me hicieron pero la palabra te manda a ti a ser mayor que él a ser un líder a ser como Jesús pudo perdonar pidiendo perdón no eres salvo si no pide perdón no eres sano si no pide perdón pero vengo a hablarte de que mira cuando tú eres un hijo de Dios tú eres herido en el camino pero hay diferencia hay una diferencia en ser herido humanamente y en ser herido por la causa de Cristo aleluya oh gloria a Dios porque cuando Cristo envió a los discípulos le dijo lo entregarán a las sinagogas lo perseguirán por causa de mi nombre oye lo meterán a las cárceles pero gozaos y alegraos porque vuestro galardón el grande en el cielo cuando la biblia habla del verdadero amor la biblia dice que el amor todo lo sufre el amor todo lo cree el amor todo lo soporta aunque te pisan para ti es un gozo porque el amor de Cristo es diferente el amor de Cristo no tiene venganza pero el tuyo si por eso que cuando Cristo estaba en la cruz pudo decir padre perdónalos y lo dijo de corazón porque el amor de Cristo es completo y no guarda rencor Cristo es ungido para darle libertad a los cautivos para sacar y liberar a los oprimidos sabe lo que es un oprimido alguien que se encuentra entre la espada y la pared por eso hay tantos problemas en la iglesia por gente heridas por gente que se siente al menos del otro y al querer la posición o la unción de otro al sentirse menos se levanta en contra de la obra de Dios pero pon la mano en tu corazón y di vinieron a sanarme y le vinieron a sanarme de la abundancia del corazón lo que tú estás hablando me está demostrando lo que hay por dentro el buen hombre dice la Biblia de los atesorados saca lo bueno pero el hombre malo de los malos atesorados saca lo malo alguien tiene que bendecir la gloria de Dios alguien tiene que bendecir la gloria de Dios alguien tiene que bendecir que Dios tiene que levantar a los sanos de corazón porque para que esta generación sea libre y tenga poder hay que estar sano hay gente que están sanas con esto concluyo hay gente que están sanas pero alguien que está herido le infiltra lo que siente y tiene por dentro no es que estás enfermo sino que lo que te están transmitiendo es un virus hay gente que aquí que está con fiebre espiritual no quiere honrar a ningún profeta no quiere honrar ni siquiera a tu propio pastor por alguien que te tranchó la fe te tranchó los sueños te tranchó la honra pero sabe que limpia tus oídos porque tu corazón tiene que estar limpio hay gente que ahora mismo está diciendo a papi tengo que pedirle perdón a Miguel Sánchez tengo que reconciliarme con él óyeme tú sabes cuando tú te das cuenta que estás sano por dentro cuando te hacen lo mismo que te molesta y ya no te afecta cuando te hablan el mismo tema y tú dices no quiero hablar de eso todavía estás herido cuando te hablan de alguien que te hizo algo y tú dices mejor lejos que cerca todavía estás herido incluso hay gente que en su relación presente de esposo o esposa tiene la misma actitud del pasado por alguien que te tranchó el corazón pero es tiempo de cambiar tu actitud y decir esto es una relación diferente y ya no vivo yo Cristo vive dale fuerte el aplauso a Jesús en esta noche había una mujer herida y la Biblia dice que Cristo entró a la casa de Simón el fariseo una reunión de hombres y dice la Biblia que cuando ella vio que Jesús entró a esa casa la Biblia dice que ella entra y con un frasco de alabastro de perfume caro llegó a los pies y lloraba largamente con lágrimas y enjugaba sus pies con sus cabellos y derramaba el perfume y decían wow si Jesús fuera profeta y supiera quien le lava los pies y quien les unge los pies no estuviera dejando que le unja los pies y Cristo conociendo el corazón del fariseo Simón dijo Simón date tranquilo porque cuando entré a tu casa no medites agua y esta mujer no ha dejado de enjugar su aleluya derramar sus lágrimas ante mis pies Saravaca óyeme cuando yo llegué a tu casa ni agua me diste y ella no ha dejado de derramar su perfume cuando llegué a tu casa ni siquiera me tumbaste el porbo pero esta mujer no ha dejado de llorar de derramarse delante de mí ella estaba herida por la sociedad rechazada por los fariseos por los discípulos pero cuando Cristo vio esta actitud dijo mujer tus pecados te son perdonados anda la basana sabe lo que va a cambiar el corazón de la iglesia la actitud que tú tengas delante del Señor Jesús tu sanidad está en el altar esa mujer estaba herida por el pecado pero buscó su sanidad a los pies de Jesús la generación tiene que volver al altar tiene que volver al ayuno tiene que volver al arrepentimiento como tú pasabas la prueba antes en el altar vuelve al altar como tú ganabas grandes batallas en el ayuno vuelve al ayuno vuelve a la oración vuelve a la búsqueda y habrá sanidad interior póngase de pies sanidad interior está lindo que se sane el cáncer el sida está bueno que se paren los paralíticos pero hay gente que se levantan de la silla y siguen viviendo doble vida pero el que sana Dios del corazón le dice al Señor a ti te serviré porque nadie me ha hecho como tú nadie me ha levantado como tú nadie ha estado conmigo como tú levante sus manos un trope de fuego de sacrificio estos tres minutos que me quedan para entregar quiero que tú saques un momento de sinceridad con el Señor y hable con Él y le diga a Dios todo lo que te duele todo lo que te impide seguir para que haya un río de Dios tiene que estar conectado a la fuente dile al Señor mis frutos no son iguales no vivo conforme a tu palabra pero sana mi corazón libérame Señor no quiero condenar no quiero maldecir no quiero aborrecer quiero amarte a ti sobre todas las cosas rabababashita rabacatalabashita ha descendido Jesús a decirte que es lo que te molesta yo arranco esa raíz de amalgura yo arranco ese dolor no deje de llorar si tienes que llorar llora si tienes que arrodillarte arrodillate pero es hora del cambio es hora de restaurar el Adán que se ha caído en medio del camino Dios es un experto sanando corazones Dios es un experto diciéndote yo recojo y seco tus lágrimas yo soy un Dios que te digo yo he extendido mi oído para escuchar tu clamor y te libraré de todos tus dolores la mamacita rababashaya ahí Dios está arrancando habla, habla con Dios, habla dile a Dios yo te lo entrego yo te lo entrego yo te lo entrego yo te entrego a mi hija yo te entrego a mi padre yo te entrego a mi esposo yo te entrego a mi corazón llename 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 llename, 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 llename Véname Dios, véname Dios, véname Ahí está la mano de Dios Estoy esperando que me hables, te dice el Señor Yo sé por lo que tú estás pasando, pero clama a mí Quiero escuchar tu voz Porque cuando tú me lo entregas Soy un caballero para decir Esto es lo que quieres, esto te voy a entregar Salud quiere, salud recibe El que toca, se le abre El que pide, recibe Véname, véname Dios, véname Lléname Dios, lléname Dios, lléname Dios ahora 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 papá papá ahí está Dios ahí está Dios lléname repa 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 lléname 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 hay arborrecimiento que están a punto de ser arrancados hay una mujer que Dios está escuchando ahora mujer de valor mujer de poder mujer de aceite cayó la gloria cayó la gloria cayó la gloria cayó la gloria vamos los chata ella en Gracias por ver el video.